Y sigue el agua señores Como que venía de deberitas Ay que bonita Vean nomás Hay las que fueron saliendo de poco a poco Con el suelo y unas 5 cuantarraya Están hasta el fondo Hola amigos No pues ahorita ya en un ratillo más Yo creo que vamos a ir haciendo la fritanga De Fausto Que nos está patrocinando su esposa Muchas gracias A todos, a toda la familia Quise mandar unos saludos primero Y pues vinimos acá Por unos cuantos garambullos Que ya están empezando a salir Fíjense Buenos que están estas madres Y si no pues vamos a ir haciendo unos saludos ahorita Que está bonito verdad A ver si no llueve al rato Porque pues no sé cómo se está poniendo el aire Pero ahí está ahí señores Si quiero mandar saludos ahí para Ana y Omar Porvera de Brownstool, Texas Que siempre nos ven A Leo de Morelos Saludos Leo Arturo A su río y su esposa Rosalba Y a sus nietos allá Valery A Aurelio Ruelas Saludos A Salvador de Gilroy, California También a Dani Pérez Que también anda patrocinando una fritanga Primero yo así en estos días Vamos a ir ahí de pesca Y pues que se haga la fritanga A Isidro de Texas A Francisco que nos saluda desde Dallas, Texas también Allá hasta Guanajuato A César de Colombia A Emilio Castillo de República Dominicana Y gracias por seguir viendo los videos amigo A José Montealbo y el Rife de San Luis Potosí A Yemir Barranquilla, Colombia A la familia Campa desde Chicago De Camposmoso, Michoacán Y a Isidro desde Dallas, Texas También ahí para Martín Erremache Que se juega norteño A mi carnal El Negro Que ahí anda también Pues a todos los que andan allá en el norte Y a los que andan allá en Canadá A todos a Pepe Donas A sus hermanos chinos A todos Y ahorita vamos señores Al latillo que se va a armar la fritanga Primero yo así Y a ver si nos da chance De verdad La otra vez no hubo chance Porque Me empecé a sentir mal Como que esas carnitas Y todas de su madre Como que nos hicieron daño antes de la pesca Yo creo que por eso están los buites arriba de nosotros Estamos andando pudriendo Pero pues ahí está señores Ya En el latillo que se vaya haciendo Y Como quiera Ahí siguen todavía también varias camisas Pues si les interesan Ahí te voy a poner el número de teléfono Para quien guste Y ahí vamos viendo a ver como Como la hacemos ¿Verdad? Para lo del envío Y pues mis gracias a todos Ánimo Ahorita en un latito Se va a armar la fritanga Saludos Buenas tardes señores Que gustan Aquí andamos otra vez Dándole aquí a la pesca Hoy Hoy nos arrimamos aquí ya para Ir haciendo la fritanga Que el otro día no se pudo Porque Se puso medio feo El día Y ya era tardecillo Pero Ya Hoy nos juntamos Y vamos a ir haciendo La fritanga Que está patrocinando La esposa de Fausto Muchas gracias Allá para todos Allá Ahorita anda Hugo y Brian Van ahí está rayando Con la Raya Camaronera Creo que Creo que dijo Hugo O no sé si es la de tres Y más para allá Todavía está el chapulí Ninito Andan allá también calándole A ver si sacan algo Como quiera De todas maneras Pescaros no van a faltar Ya traje ¿Verdad? Lo saqué más fácil Pues de la Del congelador Pero ahí está Señor Vamos a ir empezando Miren nomás Que chulada de vista Tenemos aquí Estamos aquí Una presa Malpaso Y así os quiere Terminando aquí La fritanga Le damos una pasadita Con la atarraya A ver si quiere salir Algo ¿Verdad? A ver que dice Hugo Ahorita que vengan A ver si han sacado algo Vamos a ir empezando Señores Ahí está Ánimo Ya vamos señores Vamos a ver si Sacaron algo estos Si no para ir empezando Con una fritanga ¿Qué nada? ¿Eh? No salieron ni madres No, acá están ya Ahorita los voy a descongelar Si agarraste Es cría Ya son arrimados Señor Estamos empezando a poner Aquí las papitas Y aquí los triunfadores ¿Cómo sacaste? No, acá es más Aquí una lovinita Con el anzuelo Un anzuelito Ahorita casi no andan saliendo Yo creo que ya para la isla Está acá al lado De repente Aquí el ganador jueguitos Le puse la muestra ahora Está el tres El alubinete que es con el anzuelo ¿No cuenta? Salado un camarada que conozco Yo ya saqué como cinco Y con No, como veinte mojarras Pero saqué Ahí están Ahí están Veinte mojarritas Ahí están No, está bien De fe ya le salió ¿Están bien o qué? No, nada ¿Nada? Hoy no hubo suerte con la caña Aquí nos acompaña un nuevo amigo ¿Cómo se llama? ¿Dónde? ¿Cómo se llama? ¿Qué? Mario ¿Mi canal? Aquí nos acompaña Mario También vamos a A darle aquí con la fritanguita A ver No salió pescado Pero no le hace Porque mira nomás Como quiera Están chiquitos Están ni malotes Este está bueno Mírenos de acá señores Aquí está el animalón ¿Verdad? Ese ni cabe en la hielera Ahorita Ahorita nos vamos a fregar Como quiera venías prevenido Y dije No, por si no saca nada Ya vengan a mí Acabamos de llegar Hace como media hora Pero todo Sí No, a pelitos Estamos arrimando ¿Sí a venir Chepo? Chepo dijo que sí Sí ¿Vale trae nuestra guapa? A ver qué cierto No, mira Con razón Luego al rato voy a decir Nomás por eso Me invitan Ahí está Vamos a empezar Señores Ánimo ¿Qué tal señores? Irán ya ambos Empezando Hacemos la primera gotita de aceite Hay una enjuagadita ahorita Llegando y haciendo leña Luego lo No, hombre Es que llegué Y los vi con hambre Dije ahí Pobrecitos Ya les traje algo de comer Vénganse pa' acá Ve Pues allá están tristes Por ahí el chapulínito Y comiéndose las uñas Ya no tengo No, ya no siento Ahorita se va a armar Ya estamos ahí Partiendo las papas Y El pescadito ya está Congelando Como quiera ahorita Lo vamos a hacer del hogar Aquí los pescados ya están Ya están congelando Qué bueno que no se tuvo a nosotros Porque si no hubiera valido gorros No hubiera salido nada Y pugo No, aquí vamos a sacar Digo, no Todavía de todas maneras me traje Por si las dudas Y ahí está Qué bueno que venía prevenido Ya aquí está lo que se va a comer ahorita Ya está señores Estoy echando Las papitas primero Las con las papas Regáñalo Se hubieran caído unas 5 Ya estaba la aceite Ya estaba en su punto No, ahorita viene Chepo Ah, ándale Ya va a traerse Aquí un marrano Ahora sí se van a hacer las carnitas Ahí está señores Ahí va Ahorita vamos a ir partiendo Las cebollitas Los chiles buenos Y se va a poner bueno A ver quién más A ver quién más llega De verdad Están todos invitados Para que nos Para que le marquen a Román Y cuando se los prezca por aquí Sí, sí Ahí siempre dejo el número En los comentarios Y Que guste venir Miren lo que se atos ahí En un techo Un llamadazo Ahí está señores Vamos a seguir partiendo Aquí en realidad Aquí está Mira lo que sigue Nopalitos Mira de chilitos Cebollita Ah, faltaban otras papitas Ahí No, pero esa Es lo que quedaba Ahorita Se hace Verón Esto ya está Ya en fría Mira Lo que tiene Ah, Ahí trae el cebollero ¿Cuál es este? Ah, miren Los pescados verdes ¿Qué más quieren? Puro del campo Bien señores ¿Qué quieren? Mira, como meseros Ahorita que se caiga Ven nomás Con toda Ahí está aire Chéquense Le dije a Nito Ahí está la mesera Pero dice que quiere Que echemos todo así Luego luego Así que vamos a Seguirle las instrucciones Aquí a Nito A ver cómo sale A ver si es cierto No le hagas caso, eh Así le dijo a su esposa Oye, te dieron ajitos ¿No te agarran? ¿Ajitos? No, no Si de pura Caragotera Lo dejaron salir Tarde pero sin sueño A ver si no caigo Yo también ahí dentro Y vaya ahí Aquí parece Una tienda de jacuzzi De tan grande Aquí para echar un puerco Ándale Ahí está aire Ahí tome ¿Qué pollo? Ahí va Ahí va Vamos a mover Vamos a ver Vamos a ver Miren más señores Ahora parecen chorinopales ¿Eh? ¿Eh? Hoy se pintó más de verde Ahora sí pintó más de verde Estamos siguiendo las instrucciones Ahorita vamos a ver si es cierto Que van a ser bien perrones Que no sé qué Te los vas a comer, ¿no? Oh Las papas también Ahí está señores Siren Una buena manita aquí De todas maneras Ahorita se echa el chipotle Y ya con eso Hacían acá perrones Y con esto Pues que creo que lo está haciendo Ah, qué caray Dice Nito que ¿Por qué no limpié De unos pescados? No, era nomás A las carreras ¿Cómo? Vamos a las carreras Antes de que traíamos Y no lo habíamos comido Sí, ahorita van a comer ¿Verdad? Como estuvieron Aunque tuvieron lodo Y escamas A ver Hugo Dile, dile Del otro día ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Del otro sábado ¿De qué le pasó? Que quedó mal ¿Sabes qué? ¿De qué? No, de qué pasó Ni tú Andaba bien malo Me hicieron daño Las carnitas Digo Hugo Que si no vio Los buitres Que estaban ahí Volando encima de mí Ese día Ya se andaba muriendo Ese día Se andaba apodriendo yo Los achaques Los achaques Que le estaban dando ahí Se me hace que ya pegó Como decía mi jefe Se me hace que ya se murió Tu alma No, ¿Cuál alma? Vas a ver Van a ser otra alma chiquita Le estaban dando Los achaques a ti No, pero ya andamos A 100 aquí Ahorita los Los voy a dar de comer Ah, ¿Cómo me regañaron Ese día? Roman No te hagas Ándale Ponte a pelar Los pescados Ya se andaba muriendo De la infección Ya se andaba muriendo De la infección En el estómago Estaba acostado Bien en el sol Y que era así Y todavía Muevete Muevete ¿Dónde están los pescados? Ahí está señores Ahorita la llena ¿Qué creen señores? Estamos platicando aquí Que este año Al anán no va a llover Y me dice Hugo, irá, asómate Híjole Chulada Ojalá y caiga Y nos mojemos Y a ver si así Sacamos pescados No, no más No, eso es una vez a la semana No, no más Ahí viene el agüita Ahí va, ahí va señores Miren ¿Ya lo vas a volar el drone? Ya Vamos a estar volando aquí Vamos a utilizar un drone Para pescar pajaritos ¿O cómo? Un helicóptero señores Ahorita armas para que ven Sí, parece una chuparrota Está pequeñito Es el niño Y ahora está chiquito Juan, sé que está Actualizando el firmware Ah, que le faltó gasolina Sí, padre Ahí está señores Ya va Ya va a despegar El helicóptero ¿Cómo es el helicóptero? El helicóptero Ahí está el drone Ya lo anda calibrando Le está dando sus vueltas Para que Lo anda mareando Para que sepa a dónde llegar Ahí está Calibrando la brújula Calibra la brújula Entonces ya De la fruta Cuando no fuiste Subo acá Con este Ahí va señores Siguense Ahí va Objeto no identificado A ver arrímalo al disco A ver 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 Que sale Se escucha Como una mosquita Un mayate Ahí está señores Ya le dio hambre el drone A mí se me hace que sí va a llover Sí se está acercando más Y luego puse el disco Justamente ahí Donde cae Agüero A ver si viene Chepo con el lomo Ya está rimando la banda Llego aquí el Chepo Suki también Mira el regalo que nos trajo Ay papanta Ándale Como lejito del otro El Chapolin Barbero ¿Cómo era? Barbero Barbero Ahorita se va a cobrar No crees que se grabe Y a esa caguama le va a salir cara Y ya está Ya está En el cerro Aquí en el cerro Y con toda tu cerveza No la quieres No, tiene un precio No está dividida Ya se la acabó Ya no quieres Ya se la acabó Híjoles Pero bueno ya Vamos a ir echando el chipote Vamos a echar la receta ¿Tú vos no quieres? No, toma Y ahí viene la vuelta Nos quieres ver de nuevo la frita El otro día se me hizo tarde Y también llegó el agua O él también nos va a dar el agua No, ya la conoces Allá no llega Pero aquí sí llega Bueno, sirve Que nos toca baño De perdida vamos a cansar a comer Y no como la otra vez Ahora sí De perdida está la comida ¿Cómo se pinta el huevo? Ya están agarrando colorcito ¿Y Isra? Está chameando ¿Chameando? Mira a Isra Lo que te pierdes No, además ya no la dejaron venir Yo pienso que no la dejaron venir ¿Qué? No, nada más A mí me hace que lo tienen que hacer ¿A qué? El compadre por ahí No te creas Dijo que andaba trabajando Pero A ver si mañana lo sueltan No quiere ir No quiere ir No quiere ir No quiere ir Agarrando un poquito de sabor Agarrando un poquito de sabor Ah, sí ¿Ya ves? Nunca llegó Ya tenemos como tres años Mañana y mañana Es que me salió un pendiente El otro día nos prometió Un tesoro También Ay, ay, ay Ese ya lo encontró Ya valió churros señores Otra vez Otra vez Igual que el otro fin de semana Que nos viene agarrando el agua Irene Tapamos las papitas Nosotros las vamos a sacar Porque ya están Vamos a comer mojados Acá están a comer papas La perdida, ¿verdad? Ahí está Nada, chapulín No Está medio feo ahorita No, si nos vamos sacando las papitas De una vez ¿Qué les dije, señores? ¿Qué les dije? Ya llegó la huiteria nomás Llegó buena ¿Qué? 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 Nosotros lo corrimos Como gallinas Je, je, je Tapamos todo Tapamos las Las choripapas Y todo ahorita Ahorita se acerca del mar Y la vamos a seguir Ahí está todo Vamos a seguirlo ahorita Y sigue el agua, señores Como que venía de deberitas Mira Uy, chula No nos va a dejar comer Está buena Está buena Qué chulada Ahorita ojalá que siga lloviendo No es que nos sepa comer un poquito Luego que siga Ya se está calmando, señores Parece Parece, parece A ver si nos da chance De comer de prédia Pero yo nomás Como Se fue ahí Teciendo el arroyito Luego luego Ahorita vamos a ir saliendo ya Ya se está calmando Ya Vamos para abajo A mojarnos Ánimo Hoy nomás Hoy los truenos Se puso fresco, señores Así como nos gusta Ya nomás Puro rollito Vamos a prender otra vez el disco Las papas ya están Las papas ya estaban Ya empezó La temporada De lluvia A ver si se llenan las presitas Y yo creo que vamos a echar Las papas aquí O nomás vaciamos el aceite Bueno, hay que meternos primero Porque ya regresó el agua No, hombre Ni alcanzamos a sacar las papas, señores ¿Cómo ven? No, con la gata ¿Qué es eso? Privando Ya tiraron el aceite y todo Ya tiramos el aceite A ver Ya nos vamos a ayudar Porque nos agarró la lluvia Y ya nos dio miedo Ya nos vamos Vamos a cambiarnos A la casa de Chapulín Vamos a seguir la frita ya Porque ya nos dio miedo al agua Ahí está, señores Pues ya Nos vamos a cambiar de lugar Porque el agua viene A quedarse Qué bueno Qué bueno Vamos a ir un trozo Para que no nos caiga el agüita encima Como quiera Bueno, ya están Choripapas Y ahorita vamos a poner los pescaditos A andar también Ya se mojó la sal ¿Ya se mojó la sal? Ah, qué tal Y barrio que eso Ahí agarramos otra Ah, bueno, pues Ya está una chava ¿De quién es esta? Vamos a ir echando todos, señores Ánimo Pero no más Qué chulada Mira no más Cómo se está poniendo El agua está jugando Con nosotros, señores Ya íbamos de salida Y que se calma A ver si no O la vuelve a aplicar Y a ver si no se regresa Pero miren no más Aquí en la presa de Malpaso, señores Ya para allá va el agüita ya Ahí va el agua Ahí ve Eso va para la sierra Mira no más Nomás nos moja un poquito Están chamarrados Híjales Las vamos a andar bien malillos Ahí va, señores Aquí Mario se ofreció Para sacar las choripapas Ahí va Aiden Y sigue la fritanga, señores Ni me voy a decir Que el agua no nos para Ya nos íbamos a ir, verdad Pero Tiró el agua Tiro el agua Ahí está, señores Cualquiera no tenían hambre Luego, luego Mira A ver, Aiden Hasta el hogar Híjales De veras Acá están los platos Mira Para quien quiera Vamos a empezar a calentar otra vez el aceite Para empezar con los pescaditos Ya agarraste una barrita por aquí Para acomodar los pescados El petril iba nomás El petril de la presa Y íbamos para la casa del Chapulín Y aquí Chapul nos dijo No, no sean asedos Aquí ya el agua lleva por allá Conocedor Conocedor de la lluvia Dijo No, ya se la llevó No, no, ya llevó Es el mentirologo de aquí Sí, el mentirologo de aquí Qué bárbaro Cuando quieran saber Si va a llover o no Y le echan una llamadita Por aquí a Chapo Porque ya íbamos Ya bien decididos A la casa del Chapulín Hórrele el salero un tal La sal se mojó Y nada La sal dice que la Chapulín que se mojó Pero no la tiraron No, ahí viene la huella No, por ahí viene la huella Allá está la sal Tu gárame Tu gárame Tu gárame Ahí está lo que viene siendo La sal con ajo Ahí le traían la mochila Hoy no hubo cervezas Pero que tal sal con ajo Que porita Ahí le debemos Sí Los invito Muchas gracias No Qué ha comedido Qué ha comedido Hombrenito Enséñale Román Regáñalo Es que es que merece Es que es que merece 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 Como hombre A regular Pero bueno Aquí han quedado las papas Ya están aquí las papas Ya Los acomodamos Ya mejor se fueron a pescar Estos hombres Eres A ver A ver A ver A ver A ver Ay Mami Ahí está el que te da por ahí Nito Granote Y seguro que cada quien agarró su platito Por ahí me tocó algo ya Quiero a los demás a ver qué comen A ver si alcanzo a llenar con papas Ahí va señora ¿Cómo que vamos a sufrir? A ver acá para acá nomás qué perrón se ve Ahorita está empezando la lluvia ya vieron Yo creo que según necesito que se llene Se al poner bien perrón aquí Una presa mal paso Vamos para que vean Vamos acercándonos para acá Aquí está bien pero bien bonito A mi jefe vieron cómo le gustaba la presa de mal paso Cuando llegamos de Estados Unidos Hace como unos 14 años Aquí fue en los primeros lugares Donde quiso llegar y aventar la atarraya Ahí está señores Chulada Y el agüita ya se fue Le pedía para que nos deje Miren unos pescaditos Y ahorita que siga Ahorita como que se va ya para la Sierra Laurel Para todo lo que es la Sierra Ahí está Ahí está señores Ya le dimos una volcadita A los primeros pescados A los primeros pescados No hay A los primeros pescados Entonces, acá con el chef Román. Mira, se le pegaron. Se le pegaron, pero bueno. Me pegaron. Ah, le pegaron, agruras, más bien. Ahí está. Ahí están las papas también, palestinos y jefe. Ahí está el chef. No se me la pegan, se va a tomar. La misma, ya están el Chapulino y Brian por ahí andan tratando de sacar un pescadito, pero no, no, no está. Está muy triste ahora, señor. Ahí estamos, Hostos. Ahí está, un saludo para Mausto. Ahí estamos, Hostos, mira. Se quedamos mal, pero ahora sí, aquí estamos, mira. Este, Dani Pérez, también dijo que le vendrán un saludo. No, sí, Dani. De acá, de esta parte, ¿cómo se llama? De Tlaxcilla. De Tlaxcilla también. Bueno, ahí estamos. A la orden. Es que con los pendientes, les quedo mal, pero... Ay, ¿cómo salen pendientes? Son las excusas cuando no nos dejan salir, pero... Exactamente. Ahí va la segunda tablada, señores, miren. Ahí va, ahí va. Saludos, por ahí está otro también. Sí, saludos, señores, para todos los... Y, pues, los que hacen mi favor de apoyar a esta Román y todo. Muchas gracias, señores. Y, muchas gracias a todos por seguirme los videos. Hay saludos a todos. Puro artista mismo, ahí, señores. Oye, Hugo, ¿Dónde? ¿Dónde cayó la helada? Ando bien arreglado. Vayan, ¿Dónde cayó la helada? También contigo. Ahí está, señores. A ver, mete la mano, unito. ¡Mana, yo! Ahí va quedándose tocar, señores. Ni le gustó, Mario. Ni le gustó. Casi no me gustó, eh. No, 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 no. ¡Está mi caliente! Para quemar de uno de estos perrones. Ahí va, señores. Sí, ahí al horario, ¿verdad? Ahí está. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Y, anda, Hugo, ahorita, coleccionando unos pescaditos ahí para meterle estanque. Sí, pero ahorita ya lo tiene lleno con, ¿sabe qué tanto? Y hay, este, y hay de todo. Ahí hay, este, carpas, bagres, chonguitos, chombas de, este, lobitruchas. De todo. De todo lo que podamos ahí le hemos llevado. Después les mostraremos un video ahí de lo que, de lo que sale. Es para que vayan viendo, señores. Es para que se vayan metiendo al canal de aquí, de Hugo, para que. A ver qué sacamos, qué detecciona, amigos. Es que están en un sur de los videos del canal de acá, del compas, también. ¿Cuál es, Mario? Aguérdeme, aguérdeme. Aguérdeme, 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 perrón. Percadictos, aguascalientes. Ahí está, señores. Se le atoró hasta la esquina del pescado. No, no. Ahí es la grasa, chulada. ¿Cuál chile más bien? El chile, va, va. Ténla en la coquita, porque si no... Sí, se le atoró por ahí. Mira, más dónde quedó la colita. No, 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 no. No, 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 no. Mañana otra vez, ¿no? No, mañana no lo voy a colar, no necesita Gaby. No, mañana... No hay chance. No, 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 mañana está castillado. No, 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 no. Es que aquí la mayoría de lo que hacemos es de que pedimos perdónenme ese permiso, ¿verdad? Mandilones, que no fuera. Un saludo a Enrique. Hablando de eso, Enrique, un saludo. Nos vemos el próximo fin. Cada 15 días, ¿verdad? Sí, nada más. Es que lo que pasa es que como le pagan por 15, ¿no? Pues ya te lo sale. Ah, cuando lo dejan salir, nada más. Es cuando dejas cheque, si no, no sale. Sí, sí. ¿Qué no es este gordito? No, este no, de verdad. Este gordito no, no, no. Estás igual que yo, ¿no? Tú estás más delgado. Bueno, estás igual, no, tú estás más alto. Es lo mismo. Y luego con estos tres cuadros de veras, ¿no? Ya, señor, este que es... Ah, perrón. Este sí como que pesa más que lo dejo, ¿no? Está gordito. Muy apenas... No, no podemos cavar nada. No, no lo podemos cavar nada. A ver si viene este Suki, este Chapulín y Brian, a ver si le hacen algo. Dice Chapulín, ¿quieren mojarritas doraditas? Andale. A ver si me compraste. Oh, mínimo, ¿verdad? Después de que trajiste las caguamas y todo y ni siquiera un pescadito. Ni un detalle, nada. No echamos sal. ¿Eh? ¿Y a qué? ¿Al conajo ya vienes condimentado? No, no. ¿Para quién es? ¿Eh? No le hagas caso. ¿Para quién es al conajo? No, no, no. Es fechazo, ¿eh? No, no, no. Oye, que ya no quiere cavar nada. ¿Ya no quiere cavar nada? Ahí va la otra. Ahí, ahí. Ahí ya todo, mira. ¡No! Estas mojarritas doraditas. Dicen que están más ricas, ¿no? Sí. Sí. Sí, ya están más ricas. A veces yo no las he probado. A veces te avientas una para que veas. Sí, no. Ya no me cae, ¿ves? Bueno, podemos acabar acá entre los cuatro. Creo que le estamos dando una chinga entre los cuatro. No, no podemos acabar, Lolo. Miren más. Y todavía quedó el de Nito ahí, el especial, pero no. Yo pienso que Nito no. Vamos a dejarlo para el último. Hasta el último. Sí, sí, ya cuando acabo, entonces, sí. Yo pienso que no va a alcanzar mucho. Ya ve el sol, ya cómo se está poniendo. Ya. El atardecer. ¡Ay, buenísimo! ¿Qué creen, señores? Ya se está acabando aquí el show. Y los que están quedando, ya nomás son las mojarritas. De los grandes ya nomás son pescaditos. Las mojarritas luego bailaron, ¿no? Están en la risca. Dicen que ya no tenían hambre y luego... A ver, ahí vas, señor señor. El sol ya se está yendo, mira nomás. ¡Qué chulada! Nosotros también, no las quedan quedando con el sol. Ahí los dos. Bajito del solecito. Bueno, pero ahí están. Muchas gracias a la esposa de Fausto por patrocinar aquí la fritanga. Comimos bien rico, bien, un perrón. Vamos a ir acabándonos eso. Y más que antes de que se vayan las luces, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Hay saludos a todos allá de Canadá, Estados Unidos. La República Dominicana, Colombia. Venezuela, muchas gracias por seguir viéndonos. ¿Quién le manda saludos, Tepo? ¿Quién le manda saludos? No, pues a todos los camaradas que están allá de otro lado. A Canadá también. Ahí estamos, usted. El tonto que no se lo vía. ¿Tonto? ¿Desde cuándo está viniendo acá a comer este pedito de suruno? Pero no quiere. ¿Le vas a guardar este, no? Sí, guárdáselo. Ahorita lo metemos al congelador. No hay puedo. Ahí para cuando venga a verte, mira, que te voy a guardar este. Listo. Un congeladito en el refrigerador. Para Pepe. Estamos, Augusto. Muchas gracias. Ya les echamos la fritanga ahora. Esperamos que a la otra quédamos también. Que no les hagan pendentillos porque después lo va a estar. Luego no dejan. Sí. Ahí está, señores. Apenas comienza la pesca, ¿no? Apenas está empezando la pesca. La pesca nocturna. Sí, ya después de comer ya como que ya se empezó a pescar. Dice que andaba mal, ¿no? Ya se me olvidó. Se me olvidó el tratamiento porque ahí está para allá, Félix, también. No, pero ahí está. No, muchas gracias, señores. Ahí andamos. Vamos a seguirle a acabarnos aquí la comida que todavía tenemos hambre. Muchas gracias. Saludos a todos.